Hola, bienvenidos a Casa Linda. Hoy les tengo unos super tips para el Día de Muertos. Y aprovechando que yo voy a tener una fiesta con amigos que tienen hijos, quiero darles algunos tips como una mesita para que los niños puedan pintar, pegar y entretenerse. Y para la mesa donde vamos a estar todos los adultos, les voy a enseñar a hacer un centro de mesa con todos los elementos tradicionales del Día de Muertos. Y bueno, estamos listos para el primer tip, que es la mesita de manualidades para nuestros niños. Y miren, lo único que hice fue imprimir estas calaveras, las busqué en internet y las imprimí. A mí para guardar mis materiales me gusta muchísimo utilizar la marca Ziploc porque viene en los recipientes de diferentes tamaños, al igual que en sus bolsitas. Puedes utilizarlo para guardar brillantina, colores, gises. Y qué mejor que los niños desde pequeños aprendan a tener las cosas organizadas. Y pues para todo esto, la vida necesita Ziploc. Creanme, sus hijos se van a divertir muchísimo. En vez de que estén con sus aparatos electrónicos, van a estar haciendo manualidades. Como no quiero que los niños acaben toda la pintura, lo que voy a poner es poner un poquito en el recipiente para que les quede para después. Porque no, ya saben, se vuelven locos y la quieren gastar toda. Bueno, yo ya tengo algunos materiales aquí listos, pero voy por más para tener a los niños entretenidos horas. Tú puedes usar los elementos que tú quieras. Listo, nuestros materiales ya están guardados y organizados. Vamos a poner la mesa de los niños. ¿A poco no quedó lindísima nuestra mesa para que los niños se puedan entretener por horas haciendo este tipo de manualidades? Y ahora sí, vámonos a hacer nuestro centro de mesa. Lo que vamos a necesitar para nuestro centro de mesa va a ser espuma floral, la cual yo dejé remojando en un recipiente marca Ziploc algunas horas para que absorbiera todo el agua. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerlo en esta bolsa marca Ziploc para que se mantenga fresco y sigan más vivas todavía nuestras flores. A continuación lo que vamos a hacer es cortar nuestras flores y encajarlas. Yo estoy utilizando flores de zempasuchi, que son las típicas del día de muertos. También voy a utilizar un poquito de greens, que son verdes, para darle un poquito más de luz. Y nube por la parte de afuera para que se vea súper bonito. Y así vamos a seguir poniendo flores por todo alrededor. Pones un poquito de calaveras de azúcar, velitas, crema es súper fácil, a tus amistades les va a encantar. Y listo, terminamos con nuestro centro de mesa. ¿Qué necesitas? Elementos del día de muertos, como calaveritas de azúcar, velas, papel picado, flores de zempasuchi y listo. Bueno, espero que les haya gustado el tip de hoy. Si les gustó no olviden de darle like, compártanlo con todos sus amigos, no olviden seguirme en mis redes sociales y nos vemos pronto. ¡Los quiero!